Vamos a ver que tal sale el tema de este día salida Fueron un pueblo de mar, una noche después del concierto Reina va detrás de la barra del lúdico bar que vimos ayer Cántame una canción a doida y te pongo un cubata Con una condición que es abierto el balcón solo llegando Toco por conocerlos este en tu dormitorio Y esa noche canté al piano del amanecer con mi repertorio Los clientes del bar como se fueron a marchar Saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espada Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu mano El caminito no está, nos besamos en cada zona En un pueblo de mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y yo le dieron, la nieta y las fonte La torta de la noche, las dos y hasta la noche Y yo le dieron, la noche, las dos y hasta la noche que no vamos a verlo. El verano acabó, el otoño tuvo lo que estaba llegando invierno. Ya se fue volar a estar, otra vez, al verano sin miedo. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara ante la gente. No hallé quien de ti me dijera, ni media palabra. No decía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la marca del onzo del año. En el lugar de tu bar, me encontré una sucosa de blanco hispanoamericano. Tu memoria me quedé, rapidada, contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestando mientras me esposa, participaré. Y en mi declaración, ¡Ay! ¡Pues dábate esa broma! Y este de esta canción, en el cuarto donde aquella vez me quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las ocho, las dos de la una, las dos y las tres. Y en dos a la tarde se encontró la luna, y nos dieron las diez y las ocho, las dos de la una, las dos y las tres. Y en dos a la tarde se encontró la luna. Y en dos a la tarde se nota tan grandad chasing Gracias por ver el video